ZOMBIE APOCALYPSE LECO DE LUCIOS La lupa está solicita y tú Tú vas a querer ir en la lupa y al final vamos a hacer lo que te acceda Te han pido tú pado todos para el otro lado, ¿sabes? Tira un montón MOVIMIENTO, ¿AQI? Bueno, eso va a ser tirado un montón El objetivo principal es matarnos a todos Qué susto me ha dado Caja de suministros localizada, procede a asegurarla Tu compañero ha entrado en el gulag, al que sobrevivir podrá redesplegarse Qué susto, güey A tu compañero le han dado una paliza, lo mandamos a casa Hay un subfusil aquí Yo voy a ir a esa que está ahí A hacerla y después Contrato actualizado, nuevo objetivo identificado Estoy alejando mucho, 155 metros Yo como estoy aquí, haré bota en el edificio Quédame Yo voy a ir a esa Me voy a cogerla rápido y cojo esta Contrato actualizado, nuevo objetivo identificado Aquí tienes un palio Hay un subfusil, aquí hay un fusil de asalto Voy a coger la última y me voy a sacar a Valle Valle, ¿estás ahí? Sí, sí, sí Ok Bueno, ya Sí, mensajento, que ya voy, que no den más pie Continuando completado, cajas de suministros localizadas Dinero hay dentro de la zona Caja de suministros marcada, asegura el paquete Da igual, ignorado Aquí hay un fusil de precisión El gas se está acercando Contrato actualizado, nuevo objetivo identificado Espérate, vamos para atrás a la línea Vamos a ir para el track Espérate, coge estos blancos Contrato actualizado, nuevo objetivo identificado Hay una ametralladora ligera aquí Ya podemos comprar hasta la caja de ambos Aquí hay un fusil de asalto Marcando ametralladora Contrato completado Cajas de suministros localizadas Bueno, a ver Hay que comprar Que tenemos aquí un carro, ¿no? ¿A la vuelta? Sí Aquí hay un fusil de asalto No, no hay carro Si necesitáis equipamiento Si necesitáis equipamiento Aquí hay un vendedor He encontrado esto Por si lo necesitáis Vamos a entrar aquí Coge este Bueno, vamos a ver este ¿Dónde está más cerca? Eh Coño, jodido que no me da la distancia del otro Pero es este Es este De este lado Otro aquí Es que estamos ¿Qué más cercano es ese? El problema es el otro El problema es el otro 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 Objetivo de recompensa Identificado Cárgate a ese cabrón Un vendedor Entrega de armamento En camino El objetivo de la recompensa Ha caído Bien hecho Uy, que bien ha salido esto Eh, ¿con munición? Sí Señor Compro una gama He encontrado dinero aquí De placas De placas Sí, vamos a tirar las municiones Las placas ya Venga, que no podemos Estar tanto rato aquí Que no No hay problema No hay placas Que hay una lupa Hay una lupa Hay que cogerla Caja de placas Está ahí tirado, tío Bueno, eh Caja de placas Cogerla Hay aquí caja de placas Caja de suministros marcada Asegura Viendo ya ¿Ya lo coyeron o no? No, no, no Están llenos ya Los dos ¿Y qué tienen ustedes? Esto está saliendo muy bien, ¿no? Hasta ahora Que esto creo que va a cerrar en el Super Store ¿O no? ¡Alto! Tío, se ha vuelto loco Va corriendo solo, tío Mucho más Diablo Solo corriendo Sí, porque tienen una tecla Va solo, tío Pero vosotros Y yo bajo Va solo, mi mando, tío No te voy a dar Te muevo en modo Viene de camino Está abajo, eh La lupa No sé por qué estamos viendo Pero está abajo Está en el primer piso Está abajo, tío No, está por el otro lado El gas se está acercando Trasladando zona segura Contrato actualizado Nuevo objetivo identificado Equipamiento localizado Está acá, está sola He visto un paquete de ayuda Estaba callado Ya estoy aquí Vámonos Me meto aquí humo Pues si acaso Voy a lanzar humo Pues si hay un mamahuevo Por ahí Fusil de precisión Atención Un equipo enemigo Está rastreando Vuestra Contrato actualizado Nuevo objetivo Identificado Caja de suministro Salladas Bien hecho La mochila Voy a coger la La bandera Para saber dónde El tumba está viendo Tengo 9500, tío Ya Comprate la reanimación Objetivo actualizado Asegura la posición Comprate la esquina Autoreanimación Voy a comprar un UAB Tengo que comprar Fatasma Que está ahí la caja Tío Coño Pues cógela Porque Me confunde Bueno yo tiro un UAB Me puedes dejar 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 100500 Toma 2000 Y eso cago ¿Por qué no la dejáis ahí? La cojo yo O sea que ellos han que ver Por la caja Todos a la zona segura Claro Para coger faltan más Ya estamos en la zona segura Vaya UAV UAV Atención UAV sin combustible Volvemos para reportar Vaya espérate Pues ahí junto a la cosa esa ¿No? 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 ¿Por qué? Para yo sin querer Como yo ya tengo una Vale Tengo que subir Que no falte Vale Bueno ya está Vamos aquí dentro Listaje corporal Listaje corporal Datos de reconocimiento Obtenidos Perfecto ¿Dónde se... Es eso lo que le decían Más arriba del super stop Pero es ahí mismo En este edificio No estemos mal Que aquí sea lo perfecto En el punto azul Hombre lo suyo Coger un helicóptero E ir en el estadio igual ¿No? ¿Cuál estadio? No se me mira todavía Como estamos Espérate que no mire Como estamos El estadio se queda afuera Se queda afuera Se queda afuera Muy difícil Estos Voy a ellos Vamos para arriba Las que Estáis a salvo Habéis perdido A los rastreadores enemigos ¿Tenéis que más trofe? No, yo no No tengo más cara de gaya Si necesitáis equipamiento Aquí hay un vendedor Espérate Voy a llevar el coche para allá Yo conduciré Madre mía Madre mía UOV enemigo en viva Hay teléfono Y me atras Chica Ah, que oye tu puta Ah, que oye No entendí nada La bunca ahora Con un numerito UAV aliado encima Comenzamos el barrido de radar Mira, vaya Te voy a pasar un poco pasta Cómprate lo que quieras No, no, ya tengo Ya tengo No, coja Pero compra Compra lo que quieras No, ya compré Ya compré Vaya que os Mira, mira, mira La gente ahí es Adelante Ya estoy decidido Marca, drag Marca Coño ¿A quién le metieron Un tiro ahí? ¿A mí encima? Una nueva viva El gas se acerca Llegada a la nueva zona segura ¿Qué me dice? ¡Diablo! ¡Ahí veo, hijo mío! ¡Diablo, hijo de su madre, tío! Me ha ganado Subiendo el alcalde de la misma A su madre ¡Diablo, hijo de su madre! ¡Diablo, hijo de su madre! ¡Ahí veo el edificio al lado Vuestro Porque me ha ganado Subiendo el alcalde de la tío Tengo que estar en el mismo Arriba, tío, ¿de tipo? ¡Ah, ojo de puta! Gana y volverás A la primera línea Pierde Y tu lucha habrá terminado ¿De tipo? ¡Credo a los o toma el objetivo! ¡Mati! No tienes muy buena pinta ¡Más para la base! ¡Diablo! ¡Ahí dos, tres! Hay unos cuantos, tío, allá arriba, ¿eh? Sí, sí, sí Sí, le dieron a la otra guerra Rimos, pero no han hecho nada Eso más alguno Obvio tenía eso, cabrón Con la placa abajo Tienes el gas que viene para arriba de ti Y trae que... Ya, bueno Tiene el espacio ese Que te quedó el... Está ni munición Venga, venga, vamos moviendo Tengo ya munición aquí Tirame una carga Si queréis Vale Venga, venís para acá Venga, venga el gas Es vosotros dos o dos Pero bueno Eso cuenta tan bien como el plural Nosotros Las dos personalidades de tracking Y la link Camionero profesional Y... Y gamer de noche Creo que vamos Ok Ay papá, ya le vamos a dar a pluma Vamos Nos pilló el toro No, me he hecho para soltar esto No me jodas No, no, pues hay dinero He encontrado dinero aquí No No, voy a comprar Antes había dos en ese edificio No, no Adelante Ahora ya no sé Están ahí arriba Mira Míralos adelante Tracking En el garaje ese Que apuntaste ahorita En ese garaje En el garaje, ¿no? Sí, sí, sí Acaba de meterse para Booker King Se pira Algaraz, algaraz, algaraz Algaraz He tirado por detrás Oye, el vehículo Oye, el vehículo ¿Todo vas, tío? ¿Todo vas, tío? ¿Qué es lo que nos da este coche? No lo sé No, no, míralo Ay, qué lindo, traque Qué bien sonó ese golpe Qué lindo, traque Ahora no tengo amigo Ya he muerto Sí, murió Eso está lento Tiro de la cabeza De precisión Que para eso Ha pasado la mili Con los fusileros, traque Hombre Algo un tiro Hemos pegado A ver, a ver Vamos a bichar por aquí Es uno, un cuervo Movimiento, aquí Vamos De matojo en matojo ¿Dónde está la roca? De matojo en matojo Buscadme un carro por aquí cerca Casi tenemos para sacar a uno A ver si tenemos Un coche No, pero un carro Un carro para ellos Es el lado del SUV En la link No te... Carrita para comprar Ah, va Yo pensé que era un coche Y anda desagatado ¿Dónde? Yo mirando para todo el lado ¿Dónde? ¿Qué es el coche de la derecha? ¿Está viniendo aquí? ¿Está donde? ¿Está carayona, eh? Por detrás de la nave esa Me hace la alta Sí, sí ¿Está viniendo aquí? No hay el amigo que va bajando Para que los guayas revienten Para que... Cu... 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 Abando Esta se apeña Tras, reglas, vamos Bueno, vamos a tener que ir a otra Por que no se hace falta dinero para acá, es por que no vienes Ya ves, tío Fue Dale suave, la policía para los lados En el otro anga se están poniendo la bota Están andando aquí, seguro No me dejes mirar el radar, no me dejes verlo Tendrá un fantasma Vete con el track y la línea, no lo dejes solo Ahora Mira la vitra aquí Mierda Coño Mierda, que pena Esto es el de la arma Ahora, ahora le voy a coger Espérate, el que coges a ese o al que viene después de él Uno de los dos, revienta Mira, mira, mira Lo tocaste De todas formas van a tener que salir corriendo para acá No me lo tocaste Solo me queda una bala? No, tengo 40 No me he cargado Que me he cargado Míralo, míralo Ahora, ahora Da un tiro a uno con los dos Juro que se ha tumbado Tírate la link Que te va a coger el gato Oye Sigue esforzándote así Corre, la link, corre Que tú no tienes más Tírate Tiene una atrás tuya Te va Ah, no No Sí, el compañero Sí, el compañero Vamos a recargarnos aquí En la comisaría Cuidado Que puede haber gente, eh Por la puerta de atrás Vamos a vigilar esta caja Mira, en el techo del super No, en el techo del superhistor, sí Ay, si puede haber gente Sí, mira ¿Los ves? Ah, que hay... Pero... Marca, marca Marca el mapa Rojo Quedan altos ¡Oye! ¡Me dispara! Ya, que trancas en un nuevo Salvalo la link No, no, no No venga, no venga, no venga Puede ser lo de radar, tío A mí no me deja coger No te partamos en la casa con el radar Vete con el track Mira Vente pa'ca El tracky matando a... Vamos a avanzar por aquí con... Paz de mierda este ¿Cómo vas? ¿Cuántos quedan? ¡Me disparan! ¡Ay, mierda, tío! ¡Puedo curarte! Vale ¡Corre! ¡Corre, la derecha, cobre! ¡Vieron! ¡Puedo curarte! ¡Vieron! ¡Gran trabajo! ¡Llegabais 25! ¡Hemos perdido esa! ¡Pero volveré! Gracias por ver el video.